Hablando de incendios, recordar que hace unos días se suscitó un incendio en el Cerro de la Sierpe, en el municipio de Concha de Loro, Zacatecas, en Concepción de Loro, Zacatecas, en el cual se tuvo la intervención de las autoridades de Coahuila para sofocar las llamas. Las maniobras llevaron alrededor de 80 horas y usuarios de redes sociales manifestaron su deseo de ser adoptados por los coahuilenses. Algunos internautas incluso dijeron ver la forma del estado de Coahuila en la comida y adjuntaron la fotografía de una chuleta de cerdo que asemeja la geografía de la entidad. Entre los comentarios también destacan aquellos que advierten sentir un cariño especial por los coahuilenses, quienes siempre abren las puertas de sus ciudades para recibir a los oriundos de Zacatecas. Señalar también que esto va muy ligado al punto geográfico en donde se encuentra el municipio de Concha de Loro, a donde mandamos un gran saludo si nos siguen a través de nuestras redes sociales, tomando en cuenta que solo son 112 kilómetros entre Saltillo y Concepción de Loro. La distancia total, nada de una idea, desde Saltillo hasta Zacatecas Capital son 370. Por ende, para el auxilio, la ayuda que podría llegar de parte de las autoridades zacatecanas, tienen que recorrer 258 kilómetros. Y desde aquí de Saltillo solo son 112, de ahí también la cercanía geográfica, la cercanía de mucha gente de Concepción de Loro estudiando o trabajando aquí y también la respuesta de Coahuila hacia las adversidades en Concha de Loro, tomando en cuenta la distancia.